suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes como like danilo medina ex presidente de la república y presidente del opositor partido de la liberación dominicana pld declaró que los últimos años la sociedad dominicana ha presentado una profunda degradación de la calidad de nuestras instituciones de las prácticas democráticas y también de la convivencia en el discurso central de un acto de inicio del décimo congreso del prd que se celebró en el pabellón de voleibol del centro olímpico dijo que estos fenómenos tienen algo en común y es que nos hablan de la pérdida de los valores de la ausencia de la ley y también del sálvese quien pueda que entona una población desencantada indicó que los perdiistas deben de estar preparados y alertas para defender la democracia dominicana la institucionalidad y el balance necesario de los poderes públicos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias